Rodolfo Castillo, lindo seminario acá en la Escuela Chongí, contame cómo vino esta tarde movidita. El objetivo de los seminarios es apuntar fundamentalmente a ver la performance y el nivel que tiene cada participante, teniendo en cuenta que nuestra organización tiene muchísimas filiales y tenemos que apuntar a nivelar hacia arriba, estandarizar de alguna manera las técnicas, porque nuestra organización participa en forma activa en todos los eventos. De todo tipo, y tenemos que estar acorde a las circunstancias. ¿Cuántos chicos vinieron en compañía de sus familias también? Sí, casi un centenar. Gracias a Dios, el apoyo que tenemos siempre es importante. Yo, como le dije recién a los papás, me siento un privilegiado porque el grado de compromiso se pone de manifiesto en cada evento. Siempre superamos el centenar y algo ya natural para nosotros, pero por lo general hay que tener en cuenta que es un esfuerzo y un sacrificio muy grande en todo aspecto, no solamente en lo económico, sino el esfuerzo que hacen. La gente viene de Aldrete, Lleva Buena, de varias localidades, Loma de Tafí. Bueno, el grado de compromiso para con la organización se pone en manifiesto y yo, ¿qué puedo decir más que agradecer a los papás por esa muestra de compromiso que tienen para con nosotros? ¿Y con qué alegría lucen los chicos los cinturones nuevos, las graduaciones, los diplomas que recibieron? Sí, es otro tema también, el tema de promocionar y de evaluar y de avanzar. Nos pasa todo como ser humano, siempre hay una gratificación en lo personal, el ascenso. Evolucionar y cambiar y promocionar una cinta es lo más lindo que tenemos en esta actividad.